Los compañeros de Cerómica Sanón, quería preguntarles cómo en el plenario, cómo se está desarrollando, qué opinión tienen sobre esto. Bueno, la verdad que una alegría y un honor poder estar acá en este plenario del astillero, una vez más, en defensa del astillero, que está marcando una impronta nacional, y eso es justamente por eso estamos acá hoy. La lucha del astillero está marcando una impronta nacional importante de resistencia concreta ante el ajuste del gobierno de Macri y de los gobernadores, trajimos el saludo de los compañeros y compañeras de la planta industrial de agua pesada de Neuquén, que pertenece a la energía atómica y están también peligrando. Lo mismo que el astillero, estos ajustes, esta falta de sacarle presupuesto para que no puedan trabajar, tenerlos parados, entonces hoy defender al astillero y sobre todo reclamar hoy que se reactive la plata para reactivarlo es muy importante y sobre todo porque hay dos planes, o el plan del FMI de seguir sacando nuestro país, llevarse la plata afuera, o dejar de pagar la deuda externa y poner ese presupuesto justamente para educación, para salud y para las empresas del Estado como la Astillero, la PIAP y todo lo demás. Pero la verdad, me parece muy importante este plenario porque es una punta de lanza para la resistencia del conjunto de los trabajadores. ¿Cómo seguimos? Sí, no, para nosotros, nosotros votamos en nuestra asamblea en Sanón, venir, participar, porque es una cita de honor estar acá, porque tenemos una historia en común, digamos, nosotros reivindicamos y la verdad que es un orgullo la lucha que han dado en los 90 los compañeros resistiendo el plan de privatizaciones, pero además a nosotros nos une la historia nuestra cuando nosotros defendimos nuestra fuente de trabajo, me tocó a mí personalmente, pero como delegado de lo que votamos en nuestra asamblea, venir acá en Senada, estar en el astillero, pedir la colaboración del fondo de huelga, entonces nos une a una relación que tiene que ver con la defensa del trabajo, con la defensa de nuestros derechos y sobre todo teniendo en cuenta de que el astillero en esta circunstancia en la que estamos, como decía Raúl, está marcando una impronta y no es menor esto, porque verdaderamente hay una expectativa a nivel nacional y a través de lo que fue la represión incluso eso marcó mucho más, de que cuando los trabajadores se organizan y pelean pueden resistir, el mensaje de parte del gobierno está muy claro, el plan de ajuste lo quieren implementar a sangre y fuego y de este lado la resistencia de los trabajadores con esta amplitud con la que se está mostrando este plenario que nos parece a nosotros muy importante, digamos, esa es la clave y también de hacer un balance de que acá, además de los sindicatos que están presentes y todos están adhiriendo a la idea de sacar un paro, hace falta una exigencia muy fuerte a las centrales sindicales como la CGT, a la CTA a nivel nacional, de que, bueno, que impusen un plan de lucha nacional y un paro, o sea, estamos hablando de acá, luchas hay porque el gobierno está atacando, o sea, y estamos muchos sectores luchando, nosotros estamos defendiendo las gestiones obreras allá en Neuquén, tanto los compañeros Sanón, Estefani de Cutralco, los compañeros de la América de Neuquén, entonces acá la lucha es mucho más política y de ese punto de vista, enfrentar el plan de ajuste y la receta del FMI es un plan de lucha que nos debemos los trabajadores y tiene que ser buscando esa unidad, esa coordinación y la fuerza que los trabajadores sabemos construir junto con la juventud, junto con las mujeres que nos han dejado una enseñanza enorme en este último periodo, que la marea verde es imparable y que menos que eso nosotros no podemos hacer, los trabajadores tenemos un desafío y me parece que estar acá hoy para nosotros es muy importante, no es menor, venimos a traer la solidaridad, pero también nos venimos a llevar el compromiso de trasladar los mandatos y lo que se vaya resolviendo acá en las asambleas nuestras para acompañar la lucha y nacionalizarla, eso es lo más importante que vemos nosotros y bueno, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro y para eso estamos acá también hoy. Buenísimo, nosotros de astillero también estamos por lo mismo y bueno, tenemos que seguir sumando y la única forma de enfrentar esto y de destruirlo es con la unión de los trabajadores. Un abrazo a todos los compañeros. No, por favor, mucho esfuerzo. Muchas gracias.